Música ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos un día más, segundo día ya de esta segunda temporada 2 de 2 así que nosotros encantadísimos de acompañarle durante la próxima hora en 101 Televisión en este Soy Sevilla, María Mena, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Sí, bien ¿Todo bien, no? Genial, calzado ya ¿Estamos? ¿Controlado? Todo controlado Muy bien, Fran, ¿qué tal, Fran Campos? Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien, siempre que estoy aquí a la tuya estoy bien Eso ha suena muy bonito, voy a tener que ponerte hasta un poquito de música y todo, fíjate Ahora hablamos Alberto, ¿qué tal, Alberto Romera? Muy buenas Te veo un pelín más gordito, no sé por qué Sí, pues ahora veremos por qué La causa y la razón, ¿no? Y sobre todo traigo alguna sorpresa Solo digo eso ¿Hasta ahí podemos leer? Sí Muy bien, pues nada ¿Qué tal, don Francisco Bono, Curro? Tic-tac Tic-tac 25 horas para que volvamos a subir al cielo Ahí lo dejo Tic-tac La cuenta atrás ya, ¿eh? Las últimas 25 horas Pensaba que era Morente Morente hace unos cientos del reloj que hace el tic-tac Sí, sí, sí Y que yo me fui del concierto con todo lo respeto hacia Morente Pero yo me fui porque me sentí que me tomaba el pelo Tuvo 22 minutos diciendo eso precisamente ¿En serio? 22 minutos Eso es, 22 minutos de concierto 22 minutos del concierto Pero no te costará muy caro A partir del minuto 21 Hombre, ya te digo, yo estaba cansado Yo aguanté 21 minutos Al 22 dije, ya no aguanto más, señor Me voy Bueno, que vamos, hay que vamos a lo que vamos Que hoy tenemos muchos temas por delante Nuestros amigos Sergio y Dani ¿Estáis por ahí? A ver, que te... ¡Hola! ¡Eh! ¡No! ¿Qué tal? Hombre, mira, ahí está Sergio, ¿puedes poner un poquito de música De esa favorita que tú tienes? ¿Eh? ¡Qué grande! Esto es increíble, eh Esto, esto es Esto es increíble Es la artista favorita de Sergio, eh Por eso no ha dudado ni medio Ninguno Bueno, ya he decidido que nosotros sí vamos a salir Y sobre todo los que van a salir son ellos Porque son los nominados a los latins Son unas de los Grammy latinos Que se entregarán el día 16 de noviembre Ahora hablamos un poquito No sé si habéis tenido oportunidad de ver los nominados Yo sí las he visto Más del 50% de los artistas que están en esa lista Estamos ahí Vamos, el 50 te diría que sí El 10% El 10, sí, hombre El 10, sí Frank Sí, yo necesito que mis compañeros me echen una mano Porque estamos perdidos Sí, perdidos Y curro Yo lo que necesito es una entrada para ir a los Grammy Vale Aprovecho la portada Si hay alguna persona, alguna alma solidaria A trabajar, a trabajar Vale, pues ya está Dejamos por aquí abajo el teléfono Pues esta canción de despechar La Rosalía es una de esas candidatas a ser esa canción Y ojalá que salga Porque de luego se lo merece Aunque la otra competidora no es menos competidora Con la que cerraremos luego ¿Vale? Vamos para cerrar la sección Yo creo que me va a gustar más la otra Yo creo que sí también No sé por qué Pero bueno Hay muchos temas de los que vamos a hablar Hacemos un rápido repaso De lo que vamos a tratar En este Soy Sevilla En el que ponemos focos de atención Principalmente sobre Aparte de los Grammy latino Tenemos temas por ejemplo Como la igualdad salarial Que vamos a hablar Porque no sé si lo sabéis vosotros Pero por norma En Sevilla Las mujeres por hacer la misma labor Cobran un 23% menos de salario Que los hombres Incluso siendo como digo Equiparando los puestos Es una de las secciones Desde luego es una de las que podemos estudiar Pero son muchos 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 Los números que bailan Sobre todo cuando se habla De la diferencia que hay entre mujeres y hombres ¿Por qué lo hacemos en ese sentido? Porque ayer se celebraba precisamente Ese día de la O conmemoraba mejor dicho Ese día para buscar la igualdad salarial Entre hombres y mujeres Es uno de los objetivos De la agenda 2030 De esos objetivos de sostenibilidad Y que precisamente va por ahí Por hacer equiparar los dos sueldos Y que no tenga distinción de género Bueno, será uno de nuestros temas Pero tenemos más temas Porque Aún no que tiene que ver con Yo creo que era de curro ¿No? El que tenemos que poner No, de curro no Era de los Grammy latinos No, era de los Grammy latinos Yo estoy perdido Era de los Grammy Porque hemos dicho que Ya he escuchado por la marcha Es que he escuchado a Rosalía Y me he puesto ya nervioso Porque Rosalía Yo creo que va a ser una de las presentadoras Fíjate yo Me da a mí la sensación Yo creo que va a ser una de las presentadoras Serían puntazos Bueno, pues los bombas Y seguro que Shakira Será una de las que haga un espectáculo brutal Algo hará Y Bizarrap también Seguro, claro En Sevilla No sé si alguna banda se apuntará Yo creo que algún Sería mal Porque mira Sería guay Si hubiera con Cetangana Hubiera yo Sí, por ejemplo Lo que pasa es que Cetangana Este último año Ha estado completamente desaparecido Después de la gira que hizo Y de ese último álbum Y aunque ha hecho alguna que otra colaboración Está ahora mismo descansando Ha hecho una invitación A Cetangana al cielo Está dejando los pasos El hino del centenario del Celta Del Celta Y ahora estrena una serie La semana que viene Entonces, parado, parado No está parado Escribir un parado Que es para vosotros Para mí no parar es Que tiene que sacar canciones Y todavía no ha sacado Es que hubiera una invitación al cielo Eso totalmente Bueno, pues nada Lo invitamos entonces Para que inaugure el cielo Y motivo sevillano seguro que también hay En canciones y recuerdos sevillanos María Jiménez también puede estar Seguro Sí, bueno, sí Bueno Sí, pero sí Bueno, lo dejamos Pero sobre todo la calle Porque la gente se centra mucho En lo que es el día de la gala Que el día de la gala es obviamente espectacular Pero es que durante las semanas previas En Andalucía va a haber muchísimos eventos Muchísimos conciertos en la calle Muchísimas cosas Málaga, Granada y Sevilla Son las tres capitales Que van a ser el epicentro Aunque Sevilla va a ser el día 16 de noviembre El 16 de noviembre Es la entrega en Fibes Pero como decimos El resto de ciudades también van a compartir escenario Y van a verse muchas cosas La Alhambra va a ser uno de los lugares Lógicamente En fin, bueno Eso será una de las noticias Entiendo, ¿no? Del día Hoy abrimos con los Latin Grammys Porque por primera vez Salen de, bueno De Latinoamérica Y han venido a parar pues Que vamos a decir nosotros Al mejor sitio Que se podían venir A Sevilla Será ese 16 de noviembre en Fibes Pero bueno También hay que recordar Como hemos dicho Todos esos eventos Que va a haber alrededor de la gala Pero bueno Hoy centrarnos en los nominados Porque además hay muchos españoles Alejandro Sanz Estaba Manuel Carrasco también Pablo Alborán También tiene alguna que otra Nominación Desde luego Vamos a estar muy pendientes De todo lo que ocurra Vamos a hacer Bueno, vamos a hablar un poquito De todas esas nominaciones Hay incluso alguna Alguna categoría Que se ha incluido Este año Esta es la edición 24ª La 24ª edición De los Latin Grammys Que como decimos La primera vez Que sale de Latinoamérica Y lo hace pues Para venir a Sevilla Pero bueno Si te parece Vamos a encauzar Algún que otro temita De actualidad Que tenemos que hablar En la ciudad Y es que bueno También tenemos que salir Un poquito de Sevilla Para recordar Pues todo lo que está ocurriendo En Marruecos Más de 3.000 muertos Más de 6.000 heridos Ha dejado ese terremoto Que bueno Ocurría el pasado fin de semana Y que desde luego Pues devastó La ciudad de Marrakech Y algunos alrededores Pero la ayuda humanitaria Sigue llegando Sigue continuando Hasta ese lugar Y en este caso Y en este caso Pues el SAMU De Gelbes De aquí De la ciudad de Sevilla Irá a Bueno Va a partir No estoy muy segura Si lo hace hoy O lo hará mañana Pero irá durante una semana A Marruecos A seguir ayudando Con esas labores humanitarias Para seguir Bueno Ya no rescatando personas Porque ya no se No se podría dar A nadie Por Bueno Porque haya sobrevivido A toda esta catástrofe Pero desde luego Sí ayudando A todo lo que tiene que ver Con la recuperación De las ciudades Y de todas las casas De todo el mundo Así que Desde aquí Pues esa enhorabuena Siempre está muy pendiente Muy pendiente De todo lo que ocurre En todo el mundo entero Y ya Le decimos que durante esa semana Pues estarán allí También tenemos que volver A Sevilla Para centrarnos En ese FICUS De la Plaza de la Encarnación Que desde luego Parecía mentira Pero ha desatado Una verdadera guerra Entre el Partido Socialista Y el Partido Popular Incluso también Susana Hornillo De Podemos Se ha manifestado Al respecto de lo que ha ocurrido ¿Por qué? Pues muy sencillo El Partido Socialista Sigue insistiendo En que Bueno pues Que ya tenían Previamente El equipo de gobierno Pues un informe Sobre que el FICUS Estaba Bueno pues en malas condiciones Y que podía pasar Esto podía desplomarse Sin embargo El Partido Popular También asegura Que tenían informes El equipo de gobierno En 2018 Cuando estaba Juan Espadas al frente Como alcalde de la ciudad Ya manejaban informes Que decían Pues que estaban En muy malas condiciones Y que el desplome Era bastante evidente Así que como vemos Esa guerra Entre la pelota En el tejado Uno del otro Echándose un poco La culpa Entre comillas De lo que ha podido ocurrir Desde luego Lo más importante Como ya les dijimos En el día de ayer No ha causado ningún herido Y desde luego La zona ya está Completamente habitable Ya se puede pasar Por esa plaza De la encarnación Tranquilamente Bueno pues es un lugar De encuentro Yo creo que se ha convertido Después de la reforma Con esa seta Se ha convertido En uno de los grandes Espacios públicos De nuestra ciudad Voy a ir con el deporte Ahora Fran Pero si me permites Porque Alberto Romero Has destapado El bote De las esencias Huele Yo solamente te voy a decir Una cosa Que es que Yo soy muy fan De Matías Pras Y Matías Pras Es de hacer chistes Delante de la cámara Y yo solamente voy a decir Que mi grupo sanguíneo Hoy es aperitivo Ojo eh Matías está Algo yo Y puedo sacar ¿Lo puedo sacar o no? ¿La sangre o qué? No Me desmayo Por eso te llevas un día ¿La sorpresa la puedo sacar Ahora mismo? Claro que sí Porque es el día Internacional del aperitivo Y no hay mejor aperitivo Pues se ve Que esto Me suena Yo tengo un familiar Que de vez en cuando saca Sácalo del bote de plástico ¿Por qué no te gusta? No Igual Soy como con la horchata No me Nunca me ha convencido Es la primera persona Espérate Venga vamos a hacer La segunda vez Que le escucho a Curro No le gusta No le gustan muchas cosas Venga vamos a hacer el show Según Vamos a ver Vale Y ahora esto para adentro No claro Lo pintas Lo pintas Bueno bueno La gente está escandalizada En su cara Chocolate No no Eh Si es que Claro No están buenos los chicharrones Claro claro Míralo Coge coge Muchas gracias Madre mía por Dios Madre mía que se los está comiendo todo Es como a quien no le gustan las croquetas Escúchame El color huele Vamos Huele muy bien Huele muy bien Esta a mi me recuerda Huele a Pero déjame al aliento Échalo Échalo Que deja mal al aliento Esto lo que estoy pensando es la pringuecita que te va a dejar en la mesa Exacto Y hasta ahí un pañuelo de papel o algo No 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 puede comer No puede hablar Bueno en un ratito nos iremos hasta la pitarra Que es donde precisamente han hecho que esté una de la fama O uno de los lugares donde tiene esa fama Más que bien merecida con los chicharrones Eso en un ratito Nos vamos a ir al deporte Porque después de como nos chicharrones Te acurro que bajéis Porque si no se va a quedar Y no llegamos al cielo No llegamos Ahí ahí Te he visto bien Rafa pues tenemos que hablar en deporte Nos gusta hablar del Sevilla Y vamos a mencionarlo ahora Porque vuelve a la competición europea Eso hace que la ciudad esté siempre Especialmente ilusionada Pero El fútbol femenino Sigue generando Yo diría que Sensaciones negativas que no nos gustan Porque hace poco O hace un poquito tiempo Fuimos campeonas del mundo Y llevamos prácticamente Desde ese momento Hablando de ese beso Jennifer Hermoso con Rubiales Con el expresidente de la Federación Española de Fútbol De todo lo que ha ido aconteciendo En fin Para recapitularle un poco a la gente Sabíamos que las jugadoras Un gran número de las jugadoras Que habían sido seleccionadas Habían renunciado a ir con la selección Hasta que hubiera Unos cambios estructurales en la federación Que ellas consideran Que todavía no se han producido Y lo cierto es que Para sorpresa de todos La nueva seleccionadora Monse Tomé Llamaba Y convocaba A esas jugadoras Que habían pedido no ir Con lo cual ¿Qué pasaba? Que se veían prácticamente Obligadas a acudir Porque Y no ir con la selección Puede conllevar una inhabilitación De dos años A quince ¿No? Con lo cual Sigue forzándose La situación Ha intervenido el gobierno Que ayer Decía En palabras de Víctor Franco El presidente del CSD Que Si no acudían las jugadoras A esa llamada Lamentablemente para él Tendría que intervenir Aludiendo un poco A que Podría haber alguna sanción Para las jugadoras Pero Esa versión del gobierno Ha ido cambiando A lo largo del día de hoy Y en las últimas declaraciones Este mediodía Del propio Víctor Franco Decía Que se apoya a las jugadoras Y que van A intervenir Si la federación No atiende Esas peticiones De las jugadoras Con lo cual El gobierno Que va a intervenir En ese conflicto Con el fútbol femenino Y que Evidentemente Busca una solución Para que nuestras campeonas Del mundo Pues bueno Vuelvan a disfrutar Y nos vuelvan a hacer disfrutar También Y hablemos de lo positivo Y no tanto De lo negativo Que es de lo que llevamos hablando El último mes ¿No? Y por apuntar un poquito Como decíamos Mañana vuelve la Champions League Al estadio Ramón Sánchez Piguán Debuta el Sevilla Fútbol Club Frente al Lens francés En el estadio Ramón Sánchez Piguán La primera jornada De la Champions League Con el objetivo Evidentemente El Sevilla Vemos ahí imágenes Del entrenamiento De José Luis Mendilibar Con el objetivo De pasar Esta fase De grupos Y pasar a la fase final El jueves Le tocará el Real Betis Balompié En su regreso A la Europa Bueno pues Son las más Y muchas gracias Fran Mientras deja un poquito Los chicharrones Que no le gustaban Y se ha comido Todo medio Todo medio Curro Tenemos noticia importante Sí, no, exacto Ayer Se volvió a abrir La Iglesia de Santiago El Mayor Al culto público Después de dos años Cerradas por Por obras de restauración La Hermandad de la Redención Trasladó el pasado lunes A sus titulares A su templo Que por fin Vuelven definitivamente A la Iglesia de Santiago Y allí tuvo lugar Una comunicación Un anuncio Muy importante Para todos los hermanos De la Redención Y del mundo confrada En general Y es que El obispo auxiliar Ramón Valdivia Anunció La coronación canónica De la Virgen del Rocío Que tendrá lugar Dios mediante El próximo sábado 5 de julio En la Santa Iglesia Catedral Y por supuesto Con el acompañamiento musical De la banda De la Cruz Roja Se trata De la vigésimo Segunda Dolorosa Coronada en Sevilla Y tenemos que recordar Que antes que se celebre Esta coronación En 2025 Previamente En 2024 Tendrá lugar La de la Piedad del Baratillo Sería la segunda dolorosa Que coronará Este arzobispo Ya que previamente Estuvo a Senjo Y del 18 Al 24 Que será la de la Piedad Había un vacío Bastante importante Y lógicamente Y lógicamente El debate Se vuelve a abrir Cada vez que hay Un anuncio importante Por parte del Consejo De Hermandades O de la Iglesia Y los cofrades Se preguntan Dónde está el límite De las coronaciones Es decir Hablamos de un distintivo Especial y único Que cada vez Se hace más Ordinario En vez de extraordinario Así que si te parece Mañana a partir de las 10 En Al Cielo Debatiremos todo esto Y otro guiño Seduciendo a la cámara No sé cómo calificarse Televisivamente Continuidad Un poquito de música Para despediros Venga Vámonos El primo se nos va A hacer unas miajitas De chicharrones ¿No? Sí Ayer me tocó Ir a una quiropráctica Hoy Chicharrones Con el gran Germán ¿Cómo está sufriendo este hombre? Que alguien lo ayude Que alguien lo ayude Curro ¿No? Te va a ayudar ¿No? Que alguien vaya a darse masaje Yo ya estoy living Con lo que está sonando Por detrás Bueno pues Otra de las canciones Que está nominada Fran, María Curro Muchas gracias Gracias Ah me quedo Tú te quedas Porque vamos a darle paso Porque vamos a verte Como te has ido hasta Heliópolis Ojo Chicharrones féticos Estamos buscando Los mejores chicharrones Y los hemos encontrado Precisamente allí ¿Verdad Alberto? Sí Lo hemos encontrado Porque están muy 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 buenos Y además Germán Lo vende muy bien Pues nada Pues que lo vende muy bien Y nosotros vamos a verlo Chicos A comer Nos vamos A comer chicharrones Muy buenas Hoy martes 19 de septiembre Nos hemos venido 101TV Nos hemos venido Al barrio sevillano de Heliópolis Concretamente A la bodega La Pitarra Un sitio incomparable Para degustar Los mejores platos De nuestra gastronomía Pero hoy concretamente Hemos querido venir aquí Porque es el día mundial Del aperitivo Y por aquí nos va a recibir Germán Germán muy muy buena ¿Qué pasa Alberto? ¿Qué pasa? Hombre ¿Cómo estás? Buenos días A mí me han dicho Que aquí hay muy buenos aperitivos Pero hoy concretamente Vamos en busca De uno de los pilares De los aperitivos De cualquier sevillano Hoy precisamente Me ha cogido muy bien Porque a estas horas Cuando nosotros empezamos A hacer los chicharrones Que indudablemente En los últimos años Nos vemos definidos Con esta etapa Ha tenido mucha gran aceptación Y si queréis ahora Os voy a explicar Cómo lo hacemos en directo Y lo hacemos así Para que la gente sepa De dónde Cómo lo hacemos De dónde viene Dónde tenemos nuestra fábrica ¿Cuál es el proceso? Porque Muy importante Yo os quiero Para que también Los que nos estén viendo Ahora mismo en la tele Estamos hablando ¿El chicharrón de Cádiz O los chicharrones de aquí? El chicharrón frito de Sevilla Eso es Vale pues Si te parece Sergio Que esto es la magia de la edición Ahora La próxima vez Que me estén viendo en imagen Germán y un servidor Vamos a estar en la cocina De la bodega La Pitarra Para ver cómo se hacen Los auténticos chicharrones Bueno ya estamos Donde surge la magia Ya estamos En la cocina Incluso Bueno Están aquí Están currando por detrás De hecho se verá Se verá en plano Detrás de Germán Como están currando En Modega La Pitarra Y en el Día Mundial del Aperitivo Repito Vamos a centrarnos En el chicharrón En los chicharrones Hablábamos antes Fuera de cámara Germán Que si hay muchos chicharrones Pero por qué Este chicharrón Es diferente Qué ventaja Puede notar Aquel cliente Que lo saboree Que lo vaya a tener En su despensa Por qué es diferente Mira Alberto Nosotros llevamos Dos años ligados Con este proyecto Entonces nosotros Veíamos que Cuando íbamos a un bar A comer chicharrón ¿Sabes? El chicharrón Que se hacía por la mañana Que se servía por la mañana Cuando era por la tarde Ya estaba el chicharrón Un poquito Un poquito Manío A lo mejor no estaba tan bueno Tan cruyente Entonces Nosotros hicimos Estuvimos en una En una pequeña fábrica Que tenemos nosotros Que es de propiedad nuestra Entonces empezamos a desarrollar El proyecto Y hicimos bueno Por qué no Por qué no hacemos Ese mismo chicharrón Lo vamos a hacer A baja temperatura Con nuestro aliño Con nuestro toque especial ¿Sabes? Y vamos a envasar al vacío Vamos a darle una caducidad De tres meses Inclusivo hasta de un año Porque también estamos sirviendo A toda España Tanto a Granada Málaga El Chia Bilbao Estamos llevando chicharrones Y el resultado es magnífico ¿No? Como te estaba explicando Nosotros estamos sirviendo Este tipo de chicharrón Como tú estás viendo aquí Que es un mismo chicharrón Que es igual Que es papada ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Que eso nosotros Ya lo vemos Eso ya tiene un 25 Un 30% hecho Los resultados de laboratorio Nos dijeron Que estaba totalmente perfecto Lo que es la ficha técnica Y todo Sanitariamente hablando Entonces Volvimos Hicimos el envase El envase Como tú Ustedes estáis viendo aquí ¿No? Es un envase Que viene en kilo y medio Envasado al vacío Al vacío Y lo que estamos enviando Por toda España Es el mismo envase En cajitas de 3 kilos Y envasado en medios kilos Es decir Que hay gente Germán Para que nos hagamos una idea Lo que tú acabas de comentar Hay gente en Bilbao Que va a ver las ventajas De este chicharrón Que tiene ese toque personal Y vamos a verlo Bueno De hecho De hecho También lo hablábamos Fuera de cámara Y de hecho También lo ha podido comprobar El querido Sergio Que está por aquí con nosotros Ahora mismo Por ejemplo Estamos viendo El proceso Se hace mucho más rápido Que los chicharrones De normal En cualquier bar En cualquier establecimiento Claro El problema que también tenía Que tiene ese chicharrón Para un hostelero Es que Que si empieza a hacerlo Desde el inicio Estamos hablando De que Fuera parte De que va a tener Un 60 Un 65% de merma Es el tiempo Que estaba tardando Porque se estaba Hablando de casi media hora Para hacer un chicharrón Vale Eso dificulta mucho Lo que es el funcionamiento De la cocina Es decir Perdón por cortarte Germán Es decir Que el hostelero Que a lo mejor Se esté planteando Esta opción Es que encima Ganan en tiempo Efectivamente O sea Quiere decir Que si un cliente De cualquier hostelero Le puede decir Oye Tienes chicharrones Pues nada más Que tienes que Cogerlo de la nevera Abrir el envase Si estamos apuraditos No lo hagan perol Sino pon La freidora A 180 grados Y en 8 o 9 minutos Tiene un plato De chicharrón Servido en mesa Además Estaremos de acuerdo Que por lo menos Aquí en Sevilla Ya que estamos hablando Para el público De 101 TV Sevilla Creo que Esto que vamos a ver Dentro de nada Después otra vez Con la magia de la edición Creo que es uno De los platos Estrellas A la hora de sentarse Porque ¿Quién no se ha tomado Alguna vez Un plato de chicharrones Con una cervecita O con un tinto de verano Esperando Después ya El plato principal La carne El pescado Con lo cual Yo creo que aquí Cualquiera que venga A la bodega A la pitarra Yo creo que se va a encontrar Y puede degustar Lo que está comentando ahora Germán Que no hay ni trampa Ni cartón Si te parece Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar por aquí No les prometo Que no pruebe alguno Mientras Y ahora veremos El resultado final Y lo veréis bien en cámara Para que comprobemos Como va Bueno Ahora mismo estamos viendo Como Germán Está Cocinando Estos chicharrones Y Le queda Nada Tres minutos le queda Vamos Le queda Muy poco ya Y como te estaba comentando Alberto Yo me gustaría que Bueno La gente del Betis Nos conoce Porque aquí ya tenemos Peña del Betis Que vienen exclusivamente Por el chicharrón Entonces Un día de Betis Pues estamos hablando Me has dicho antes Espérate Porque te he visto ahí con la voz Cuánto O sea Voy a tirar por arriba Porque yo le he tirado un dato Estamos hablando de 100 kilos más o menos De chicharrones Un día de Betis Un día de Betis En una previa En una previa Lo que es el día Según la hora que sea del Betis Tanto antes como después Los 80-90 kilos de chicharrones Lo tiramos O sea Yo creo que Una muestra más De que el aperitivo El día mundial del aperitivo Se celebra cada domingo Que juega el Real Betis En el barrio de Leópolis Y sobre todo aquí En Bodega La Vitarra Estamos viendo Aunque todavía no sea El resultado final Final, final, final Porque todavía queda Queda un poquito Pero ya mira como se aprecia La textura El ajo Y sobre todo Es muy importante sacarlo Que se seque mucho Que darle su tiempo Darle Que el aceite Se vaya Sub Vaya Y cogiendo la carne Creo que lo vaya Que lo vaya escribiendo Para que después El resultado sea crujiente Claro, que al final También es muy importante La textura Cuando el comensal Viene aquí Y ve el producto Que también Se haga una idea De la textura Que no cambia Porque Porque estemos hablando De que es un producto Diferente Mejorado Con otras Con otras características Mira, vamos a ver aquí Incluso Esto ya es El final Dirían en Masterchele Emplatado El color del chicharrón Es perfecto El papel absorbente Que es muy tradicional Que el papel Estrasa de toda la vida De los fruteros Que aquí no hay Más historia Y nada Darle Su Cinco minutitos De reposo Para que el papel Absorba El aceite Que todavía La carne Porque no deja De ser una carne Con muchísima grasa Y a los cinco minutos Nos vamos a comer Creo yo Que es una De las tapas Estrella de Sevilla Últimamente Sí señor Pues mira Vamos a seguir aquí Que está Vamos a dar un toquecito En un bote Que tengo yo ahí Te lo voy a contar Después de cámara Para que tú veas Que es muy importante Lo que voy a hacer Yo ahora Esto ahora mismo Es Como el que Sabe la fórmula De la Coca-Cola Ojo a esto Que está recién hecho ¿Vale? Y es el que le va a dar Aroma al chicharrón De unas hierbas aromáticas Pues Ahora mismo Vamos a esperar Que repose un poquito Y ahora Hacemos la cata oficial Con Germán Para Es difícil que se coja el chicharrón Porque te vas a chicharrar Ahora que Está la cosa complicada Esta cosa complicada Es mejor esperar Tres minutos Pues vamos a esperar Tres minutitos Y volvemos Para degustarlo Aquí en En la pitarra Bueno Ya Está tomando Color El asunto Ahora mismo Estamos viendo Como tenemos El producto final El chicharrón Y vamos a hacer la cata Yo te invito Vamos a coger por aquí Esto es Esto es Esto es Esto es El crujiente Perfecto Señor Vamos al lío Vamos a echar No hay palabras aquí Otra dimensión Si algún cliente de Sevilla De fuera de Andalucía Que quiera Que haya visto el programa Que se ponga en contacto Con nosotros En bodega La pitarra de Riópolis En la página web Ahí está nuestro teléfono Que nos escriban Y le mandamos los chicharrones A cualquier punto de España Aquí en la tele No mentimos Y cuando viene Viene un sitio A probar A degustar Un aperitivo En el Día Mundial Del aperitivo Teníamos claro Que vamos a acertar Pero Tengo que decirte Germán Que me ha gustado más De lo que yo me iba a imaginar Siempre se cumplen Así que Un auténtico placer Gracias a ustedes Y estaremos atentos Porque yo creo que Más de un Bético Se va a pasar por aquí En Heliopole Y algún sevillista Otro día Otro día No pasa nada Que venga que quiera Nos vemos Rafa Esto ha sido De categoría Bueno pues Nosotros paramos Nada Tres minutitos Rapidísimos Porque a la vuelta Estamos hablando De igualdad Salarial Existe o no existe Ya sabemos que no Pero vamos a ver Si hay soluciones Y también Con unas jornadas Muy importantes Que se están celebrando En Sevilla Que Laura Gómez Nos va a comentar Tiene que ver Con deporte Con deporte y homosexualidad Venga pues Enfrentamos Ya Nos vamos Caminito En esta segunda parte Del Soy Sevilla Para este martes Laura Gómez Se nos ha ido Hoy Porque hay unas jornadas Muy interesantes Y que nos tiene que contar Y que por cierto Adelantamos Que el próximo lunes Estarán aquí con nosotros Así que vayamos Haciendo un poquito De Boca Laura Gómez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La Ciencias de la Educación Ha acogido La quinta jornada De formación Investigación LGTBIQ Plus Educación física y deporte En colaboración Con la Universidad de Sevilla Dichas jornadas Tienen como objetivo Acercar la realidad De las personas Del colectivo En el deporte Tanto al ámbito académico Como formativo Además de consolidar La investigación Sobre el colectivo En la educación física Y el deporte Para su inclusión social Y romper ese tabú Colaboran en el desarrollo De acciones científicas Y proyectos de investigación Dar más visibilidad Y la formación Para la inclusión Del colectivo A través del deporte Es también uno De los puntos claves En estas jornadas Y establecer Un foro de intercambio Y de asesoramiento científico De alcance internacional Unas jornadas En las que ofrecen Los últimos estudios Realizados A nivel internacional Por dos ponentes De Reunido Y Finlandia Así como los resultados De las investigaciones Realizadas por la propia Red de investigación De ciencias del deporte A dichas jornadas Asisten diferentes Profesionales internacionales Quienes aportan Sus experiencias vividas En este tema Tanto a nivel personal Como a nivel De organizaciones deportivas La quinta edición De estas jornadas Pretende que El aumento del conocimiento Sobre las experiencias LGTBIQ Plus En educación física Y deporte Puede ayudar A romper la discriminación Logrando la aceptación De la diversidad sexual Afectiva Y de género Mediante la educación física Y el deporte Pues muchas gracias Laura Gómez Una de nuestras mujeres Una de la familia De 101 Pepa ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? De la mujer De igualdad De comisiones obreras Hoy hablamos Porque ayer se celebró Se conmemoró El día internacional De la desigualdad O de la falta de igualdad Depende como lo queramos ver Pero salarial Que es lo importante Vosotros hicisteis un estudio Vamos a hacer una fotografía De cómo está esa igualdad O esa desigualdad en Sevilla Bueno pues En Sevilla tenemos Un 23% De brecha salarial Es decir Las mujeres sevillanas Cobran 4.886 euros Menos Que sus compañeros varones Y en relación A Andalucía Y España Pues la brecha Es un poquito Más grande Porque en Andalucía Teníamos un 20,8% De brecha salarial Y en España Tenemos Un 20,9% Es decir Las mujeres sevillanas Tenemos un poquito Más de brecha salarial Que el entorno Bueno Esa es la realidad Esa es la fotografía ¿No? Decía Antes me comentaba Fuera de cámara Cómo se obtenían Esos datos ¿No? De cómo llegaban A vuestro poder ¿No? Decía ¿Cómo lo hacéis? Estos datos Son relativos a 2021 Lo hacemos en función Desde la declaración De la renta En función De la renta Entonces De ahí extraemos Los datos Son datos Públicos Bueno Que nos está viendo Ahora por ejemplo En sus casas Mujer, hombre ¿Cómo le explicamos Esa diferencia? ¿Cómo podemos Entre comillas Justificar Que a día de hoy En este 2023 Sigamos hablando De esa gran Enorme diferencia O esa brecha salarial Que hay Entre mujeres y hombres Que recordemos Hacen el mismo trabajo Es decir Que no estamos hablando De puestos Sino estamos hablando De un mismo trabajo El que cobra Siendo hombre O siendo mujer Mira Hay muchísimas causas La causa principal Es el patriarcado Decía Las mujeres nos educan Y nos socializan De diferentes formas Que a los hombres Es decir Hombres y mujeres Llevamos una educación Distinta Desde que nacemos Entonces Las mujeres Estamos como más Predestinadas Al cuidado Es decir Nos educan Como para dedicarnos Más al cuidado Eso hace Que tengamos primero Una dificultad De acceso Al trabajo E incluso Hay más mujeres Inactivas que hombres ¿Qué quiere decir? Que hay más mujeres Que ni siquiera Demandan Trabajar Porque se están Dedicadas Al cuidado De menores Al cuidado De mayores Dependientes Al cuidado De tareas domésticas Etcétera Una vez que Las mujeres Intentamos acceder Al mercado laboral Pues tenemos Más dificultades Para obtener empleo De cada Diez personas Desempleadas En la provincia De Sevilla Seis Son mujeres Y cuatro Son hombres Es decir Más de la mitad Hay muchas más Mujeres desempleadas Que hombres Después Las mujeres Una vez que ya estamos En el mercado laboral Pues tenemos Los trabajos Que tienen Las jornadas parciales Un 75% De los Trabajos Con jornadas parciales Son realizados Por mujeres Y no lo hacen Voluntariamente Lo hacen porque No les queda más remedio Porque no les ofrecen Otra cosa Entonces Esta parcialidad Pues hace que tengan Menos ingresos También la temporalidad Aunque la temporalidad Se ha reducido muchísimo Por la Reforma laboral Pues Sigue habiendo En el sector público Por ejemplo En educación Y sanidad Todavía temporalidad Y son mujeres Las que realizan Parte de su trabajo Y especialmente Los complementos Los complementos Explican la mitad De la brecha Porque hay una serie De complementos Muy masculinizados Hay Complementos Que se dan De forma discrecional A directivos Y que recaen Entre los hombres Y se valoran Aspectos Que Muy masculinizados Como la fuerza física La nocturnidad La La disponibilidad Frente A otros Aspectos Menos Masculinizados O feminizados Como la tensión La resistencia Etcétera Los complementos Son Nos machacan A las mujeres Porque las mujeres Tienen más dificultades Por ejemplo Para tener Disponibilidad Claro O sea Realmente es como si fuese una trampa Entonces me refiero Que puedes cobrar Pueden justificar Que se está pagando Equitativamente A mujeres y hombres Pero realmente Luego en esos Complementos salariales ¿Dónde está la diferencia? Claro Porque si a muchas mujeres Le ofrecen Una nocturnidad O un turno En fin de semana Que sus compañeros Varones No tienen Problemas En hacerlo Y sin embargo Ellas no pueden Si el problema No es que ellos Los hagan El problema es que ellos Los hombres no entran Al cuidado Las mujeres ¿Por qué no pueden? Porque tienen que irse A cuidar Normalmente Y sin embargo Los hombres No No se plantean Que tienen Que cuidar Es decir Que tienen a lo mejor Niños y niñas menores Que tienen que atender Ese es uno De los grandes problemas También Otro de los problemas Es que Es debido a la división Sexual del trabajo Y las mujeres Trabajamos En los sectores Más Bajos Por así decirlo Peor pagados Peor valorados Por la sociedad Porque son sectores Relacionados Por Al cuidado Por ejemplo Pues En educación En sanidad En la limpieza En la limpieza En la limpieza En todo Por auxiliar de ayuda A domicilio Maestra de infantil O de monitoras De guardería Todo este sector Donde trabaja Una gran cantidad De mujeres Son sectores Que están Muy mal pagados Porque las mujeres Los trabajos Que se asumen Que son trabajos De mujeres Es como si Una mujer Por el hecho De ser mujer Ya supiera Cómo tratar A un menor Es decir Como si se hubiera Tratado a un menor De dos años Por el hecho Tú Nacemos ella De hecho No se valora El esfuerzo Que puede suponer Cuidar A menor En una guardería O una maestra De infantil De tres años Que tiene 25 Niños y niñas En un aula Es decir No se valora Eso Porque la sociedad Se cree que es algo Que es algo Innato A nosotras Es decir Todas esas cuestiones Otra cuestión Importante Es que La maternidad Nos lastra A las mujeres Y además Está estudiado Que cuanto más hijos E hijas tengan Las mujeres Menores su salario Y sin embargo Los hombres Cuanto más hijos Tienen Mayores su salario En la empresa Se valora Que los hombres Tengan Descendencia Porque parece Que les da estabilidad Profesional Y sin embargo Se castiga Se penaliza Cuando las mujeres Tienen descendencia Porque se parte De la base Que se va a ser Menos productiva De que se van A coger más permisos De que se va a coger Más Se va a coger Cedencia Tenemos medidas De conciliación Que son muy importantes Porque están ayudando A que se pueda acceder A los puestos de trabajo Pero al mismo tiempo Esas medidas De conciliación Son una trampa Porque Las cogen El 90% De las mujeres El 90% De las medidas De conciliación Son Para las mujeres Es decir Las excedencias Las reducciones De jornadas Las concreciones horarias Y eso que hace Que eso También le repercute En su salario Actual Y le va a repercutir En su salario En su pensión En el futuro Que la pensión Porque eso yo creo Que es otro De los grandes asuntos No solamente La fotografía actual Sino lo que va a pasar Dentro de unos años Cuando esas pocas mujeres Son mal pagadas Mejor dicho Lleguen a la hora De su jubilación Exactamente Que ahora mismo En la provincia de Sevilla Hay un 29% De brecha De pensiones Entre las mujeres Y los hombres Que es algo importante Que es mucho Y esta brecha salaria Yo siempre lo digo Es muy importante La diferencia económica Entre mujeres y hombres Porque eso Te afecta A otros aspectos De tu vida Afecta A tus posibilidades Para acceder a la salud Para acceder A la educación Por si quieres formarte De otra manera A acceder a la cultura A la salud Digo por ejemplo Por el hecho De que tú puedes apuntar A un gimnasio Tienes posibilidades De acepilarte Es decir Que afecta A otros espacios Y afecta sobre todo También Mucha tu autonomía Y afecta incluso Al tema de que Las mujeres Que tienen Dependencias económicas Son más vulnerables A la violencia de género A la violencia de género Por ejemplo Aunque todas las mujeres Podemos sufrir Violencia de género Si no tienes Autonomía económica Te es más difícil De hecho es una de las causas Para no denunciar Una causa O sea No hay efecto Perdón me he explicado mal Quería decir Que el no denunciar Es decir Que puede ser una de las De las cuestiones Que está De alguna manera Fernando No tener esa independencia Con el saber Que voy a hacer A partir de ahora Exactamente Eso a muchas mujeres Las tiene Sobre todo mujeres Con dificultades económicas Pero bueno Yo creo Que a pesar de que tenemos Ese 23% Que es una cifra Importante Si tenemos en cuenta Que desde En 2011 Teníamos cerca De un 28% De brecha salarial En la provincia En la provincia de Sevilla Pues hemos ido Avanzando Hemos ido Estrechando Esa brecha Principalmente Por una cuestión Porque Desde 2018 Se ha ido Subiendo El salario mínimo Interprofesional Como las mujeres Son las que cobran Los salarios Más bajos Eso Le ha repercutido En que Esa brecha salarial Se ha ido Disminuyendo Todavía queda Mucho por hacer Tenemos también Una herramienta Que es Los planes de igualdad Que son Todas las empresas Con más de 50 personas Trabajadoras Están Obligadas A Llevar a cabo A implementar Un plan de igualdad Para reducir La brecha Salarial Entre mujeres Y hombres Pepe Uno de los objetivos De la agenda 2030 Esos objetivos De desarrollo sostenible Está a ese punto Lógicamente El de la reducción Eliminación Debería ser De esa diferencia ¿Lo cumplimos? ¿No lo cumplimos? ¿Llegamos? ¿No llegamos? Ojalá Ojalá Yo lo veo difícil Bueno Por ejemplo Me refiero a lo que Dice el economista francés Tomás Piquet En una obra Que se llama Ibar Socialismo Que calcula Que en Francia La brecha salarial Se acabaría En 1112 2.112 2.112 En el 2.112 Es decir Ojalá se equivoque En las cuentas Y acabemos antes Pero Estamos dando pasos Adelante Pero son pasos Que Son Lentos Porque hay una estructura Patriarcal Hay mucho machismo En la sociedad Y en las empresas En particular Porque en las empresas Tú todavía te puedes encontrar Muchas empresas Donde prácticamente No hay mujeres O hay un 10% De mujeres O un 20% Y esas mujeres Están Igual en el departamento De auxiliar administrativo Es decir Que Hay mucho 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 Para avanzar Y también Hay mucho que avanzar En corresponsabilidad Porque las mujeres Hemos salido A la sociedad Hemos salido A buscar trabajo Hemos salido A buscar Nuestra independencia Económica Pero sin embargo Los hombres Los hombres No han entrado En las casas Los hombres Tienen que entrar En las casas Tiene que haber Más corresponsabilidad No se equilibrará esto Hasta que mujeres Y hombres Tengan las mismas oportunidades Decías Citabas En los sectores Si uno ve la fotografía La mayoría Desgraciadamente No solamente Los que están En la En el IBEX Por ejemplo Si uno ve la fotografía Del IBEX Al final Son tres o cuatro No hay más O en cualquier consejo De administración Siempre son más hombres Que mujeres Citábamos antes Lo del mundo del fútbol Como en la propia federación Cuando hemos visto Todas esas imágenes Había solo dos mujeres Frente al resto De todas las federaciones Desde los sindicatos En este caso Desde comisiones obreras Estáis trabajando mucho ¿Dónde crees Que puede ser El cambio generacional Si es que Se produce ese cambio ¿Tú crees que en un futuro A lo mejor Dentro de 20 25 años Porque lógicamente La sociedad ha cambiado En este país Afortunadamente ¿Crees que Que los jóvenes O los que son ahora Más niños Empiezan a tener Esa conciencia De esa igualdad O todavía nos queda También mucho trabajo En el sistema educativo Yo soy Bueno queda mucho trabajo Por hacer Un sistema educativo En particular Que se puede hacer Muchísimo más De lo que se hace A pesar de que Hay herramientas Para hacerlo Yo soy optimista Porque Sobre todo Porque las mujeres Las jóvenes Están muy sensibilizadas Son muy conscientes Han cogido La bandera Del feminismo Desde muy Desde muy jóvenes Y lo tienen muy claro Y lo tienen muy claro El problema Que los hombres También tienen que Coger esa bandera Que los hombres También tienen que Ser partícipes De este movimiento Es decir Las mujeres Tenemos que liderar Esta lucha Ese avance Hacia la igualdad Pero los hombres También tienen Que acompañarnos Y existe Ahora mismo Como el avance Está siendo Tan grande Porque lo del tema De fútbol Que hemos visto Este verano Pues Ha sido Hace 20 años Nadie se lo podría Haber imaginado Es decir Vosotros Como periodista Conocéis Muchos casos Como esto Podemos remitirnos Al caso de Nevenka Hace 20 años Es decir La sociedad Cambia muchísimo Esto Hace 20 años Nadie le hubiera Da importancia Sin embargo Ha sido un clamor Ha sido un clamor Sin embargo Hay un reducto Sobre todo De hombres Que lo ven Como Como un ataque Y no es Un ataque Es decir La igualdad Es buena Para mujeres Y para hombres Para hombres Y para mujeres Es decir Las mujeres Somos las que Más Padecemos Porque somos las Que estamos Discriminadas Somos las que Estamos sufriendo La violencia De género Pero a los hombres También El patriarcado También el machismo Les ha puesto Una losa encima Les ha puesto Por ejemplo El no ser No atender A los cuidados El no disfrutar De los cuidados El ser protector El tener que ser El que lleve El salario A casa Es decir Le está Haciendo una rémora Que los hombres También tienen Que darse cuenta Que esta Lucha Este avance Hacia la igualdad Tienen que ir De la mano De los hombres Es verdad Que con el tema De la reforma La reforma Laboral Lo del tema De los permisos De paternidad Que también era Un poco Que clamaba al cielo Porque era como Una cosa De decir Pero 15 días Y te vas Y ya está Y los cuidados Entonces para la madre Eso ha cambiado Y por supuesto A lo mejor No en la medida O en la cantidad Que todos nos gustaría Pero sí es cierto Que eso ha cambiado También afortunadamente Fíjate Como es tan importante La legislación Igual que hablamos Antes de la legislación De planes de igualdad Si no viene Un gobierno que dice Hay que implantar Los planes de igualdad Eso es algo Que hay que Es legislación Eso es ley Eso es tan importante Como que en países Del norte de Europa Hace ya muchísimos años Que tienen Esos permisos De paternidad Iguales A los de maternidad Y eso ha hecho Que ha cambiado La cultura Porque desde el momento En que tú Te tienes que implicar En la crianza Porque Te va a proporcionar Cuatro meses De permiso De paternidad Igual que Que la madre Del bebé Pues tú Desde ese momento Ya entras En los cuidados Y eso Genera un cambio Un cambio En la maternidad En la mentalidad Claro De los hombres Yo tengo muchísimas esperanzas Que eso sea así Sí, sí Además tú ves Que hombre Hace unos Hace varias décadas Era imposible Que tuviera Hombres con un carrito Tú vas ahora Por ejemplo A mí me llama La atención Sobre todo Como eso En horas de mañana Que quizás A lo mejor Estamos todos En asuntos laborales Y como ves Cuando vas a un supermercado Por ejemplo Vas viendo Y estoy seguro Que nuestros Televites También lo experimentan En el día a día Va a un parque Desde que ven Cada vez más hombres Esa convivencia Que existe Y esa realidad Que por suerte Esa realidad Está existiendo Eso hace 10 años 15 años Lo veía en el norte de Europa Lo veía en los países nórdicos Y decían Ah, qué maravilla Bueno, pues ya lo tenemos Pero eso gracias A las leyes Gracias a los sindicatos Que empujamos Gracias al movimiento feminista Que empujamos Gracias a la sociedad Pues se consiguen Esos avances Esos avances Son muy importantes ¿Y cómo podemos hacer? Desde los medios de comunicación Está claro Porque es dando visibilidad A todo esto Y apostando Pero que nos ven Es decir ¿Cómo pueden una persona Un hombre o una mujer Desde casa A aportar Su granito de arena Para esa desigualdad Que desaparezca? Bueno, pues que La igualdad Se trabaja todos los días No es porque salgas tú Un 8 de marzo O un 25 de noviembre Es decir El tema Ser feminista Es algo Que se hace cada día Desde que te levantas Y las decisiones que tomas En cómo tú compartes la tarea En cómo tú te relacionas Con tus compañeras Con tus amigas Con tu pareja O sea, eso es algo Se hace diario Es un trabajo diario En cómo tú educas A tu hijo O a tu hija Las decisiones que tomas Con respecto a su educación En si le pones El vestidito rosa Desde pequeña O el trajecito azul El tipo de juguete Que le compra Es decir Esas son decisiones Que se hacen cada día Y por supuesto Por supuesto Si estás trabajando Presta mucha atención A que no haya Discriminación En el mundo laboral Es decir Que las compañeras Tengan el mismo El mismo salario Y tengan el mismo respeto Y la misma valoración Que los compañeros Es decir Es importantísimo En el caso Perdona, discúlpame En el caso por ejemplo De empresas Donde exista un comité de empresas Es decir Cuando haya representación sindical Pero en aquellas pequeñas empresas Que son las más abundantes ¿Cómo lo hace Una persona individual? También se dirigen A nosotros A los sindicatos A comisiones obreras Tenemos incluso Un correo electrónico Solamente para eso Y nos indica Que quieren negociar Su plan de igualdad Y nosotras Negociamos De hecho estamos Negociando mucho Planes de igualdad De empresas Que no tienen Representación sindical Que no tienen Ni comité Ni delegado Ni delegada Es decir Estamos entrando A empresas Donde nunca se había entrado Y donde nunca se había hablado De igualdad Y estamos Haciendo que vean Un poquito Se vea la radiografía De lo que hay De lo que hay En esas empresas Y es un Un trabajo Muy Muy emocionante Muy interesante Lo disfrutas Se te llena la cara Cada vez Lo disfruto Lo disfruto Pero Porque me parece Bastante Bastante interesante Además Bueno Siempre Cuando empezamos Siempre dicen Todas las empresas Aquí no hay Discriminación Aquí no hay nada Cuando empiezan A salir los datos Eso es lo que va El psicólogo Yo no necesito El psicólogo Esto es lo mismo Pero aquí están Pues eso es lo mismo Pues igual El colestero Yo lo tengo bien Pero lo tengo aquí Cuando ya salen Los datos Pues ya tenemos Que ponernos Remangarnos Y decir Bueno ahora Que medidas tomamos Somos optimistas Entonces Pepa Nos cerramos Pensando que si Que esto se puede conseguir Y que no vamos a tardar Mucho tiempo Y que Sevilla Se pueda convertir En una ciudad Que yo creo que más Que sostenible Eco Friendly Todo lo que tú quieras Que yo creo que más Es la base Del ciudadano De la ciudadana Que seamos todos iguales En ese sentido también Salarialmente hablando Yo creo que Sevilla Debe apostar Por La igualdad Debe apostar Por la igualdad Entre mujeres y hombres Debe ser una de sus referencias No debe dejar Esa bandera Sevilla La ciudad de Sevilla Debe ser una de Las cosas más importantes A las que Que se dedique Si nos vamos a referir Ya a este ayuntamiento Es decir Esto tiene que ser Uno de los objetivos Prioritarios Y para eso Bueno Hay que tomar medidas Y hay que luchar Hay que seguir Sensibilizando A la sociedad Hay que seguir Promoviendo Que se hagan Planes de igualdad Desde las empresas De Sevilla Todas estas cosas Van a repercutir En que se haga La brecha salarial Más pequeña Todas estas cosas Yo soy Relativamente optimista Es decir Hombre Venimos de lejos Claro Sabemos de donde venimos Tú tienes la perspectiva Claro Yo tengo la perspectiva Ya Bueno Llevamos muchos años Claro Entonces Hemos avanzado Mucho En los últimos años Sabemos que hay Fuerzas Intentando que Esos avances No continúan Paralizarnos Pero yo tengo Mucha Confianza En la gente joven Que viene detrás Empujando En que No se va a dejar Ni un paso atrás Ojalá que así sea Porque desde luego Eso es algo que nosotros También queremos Y apostamos por eso Es el sentido No sé si das clases ¿Das clases o no? Yo soy maestra Por eso que digo Es que te estaba viendo Digo no sabía Pero que evidentemente La forma La manera de docencia Que estabas dando Soy maestra Y soy coeducadora Vale, vale He dedicado muchísimos años En la igualdad de la educación Exacto Vale, vale Lo desconocía Pero evidentemente Era el que estaba perdiendo Digo es que si no Por Dios Que nos estamos perdiendo Lo que nos estamos perdiendo En una maestra auténtica Porque realmente Tienes una facilidad De comunicar Y de transcribir En las palabras Porque si Yo te lo digo Hay que ser realista Hay muchas veces Que no solamente En el mundo sindical Sino también En el político Falta la conexión Con las palabras La pedagogía Pero sobre todo Vivirlo y contarlo Que es muy importante Y creo que Tú tienes esa clave Así que Yo estoy más que feliz De que encima Haya sido tú Que nos cuentes esto Y que ojalá Que nos veamos pronto Para seguir en ese avance Un auténtico placer De verdad Un placer también Para mí Te das tu casa Te das tu casa Lo que tú necesites Bueno pues nosotros Con ella Vamos a poner el punto y final Mañana estaremos aquí Hablando de Otros temas En Soy Sevilla Por cierto les recuerdo Que el día 19 de octubre En el Cartuja Center Esta casa 101 Televisión Sevilla Va a presentar A uno de los grandes A un artista De verdad De los pies a la cabeza Y que es Pitingo Y que con él Nos vamos a despedir Sean muy felices Ahora llega Pues muchas cosas En 101 La información vendrá luego Y nosotros mañana A las 9 de la noche Estamos aquí Sean felices Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!